Aquí en Andalucía nosotros tenemos motivos para la ilusión. En Andalucía y en Granada tenemos razones para ilusionarnos con el futuro y para sentirnos orgullosos, orgullosos de nuestra tierra, orgullosos de nuestro partido, orgullosos de ser hombres y mujeres socialistas, orgullosos de lo mucho y de lo bueno que hemos hecho por esta tierra, de lo que hemos hecho y también, compañeros y compañeras, de lo que vamos a seguir haciendo.